En el estado de Bogotá, seleccionó el que monta campanas y no. De imagen de la número 10 y 19, seleccionó el que monta campanas y no se han acumulado 9.50. Señora, seleccionó el que monta campanas y no se han acumulado 9.50. Señora, seleccionó el que monta campanas y no se han acumulado 9.50. Señora, seleccionó el que monta campanas y no se han acumulado 9.50. Se repite el mando centro del tiempo y seleccionó el que monta campanas y no se han acumulado 9.50. Señora, seleccionó el que monta campanas y no se han acumulado, 9.50.